Mira, aquí los tacos cuestan 13 pesos ¿Euros? Sí A ver Mira, güey, como en mi colonia, pero en grandote Güey, güey, chécate esto, chécate esto Aquí hay un chingo de libros gratis y los puedes agarrar, güey ¿Y si nos llevamos todos, compramos una maleta y los revendemos en México? Güey, ¿cómo que cacahuates de botanas y la copa cuesta 3 euros? Mínimo unos chicharroncitos con salsa, una tostadita de pata, güey ¿Te acuerdas cómo en el 3 de oro nos dieron salsita de chicharrón con tostada? Güey, ¿ya viste las rosas de esa casa? No, mami, se ha de haber estado impresionante, supertilizante ¡No manches, pinche mar frío! Mejor hubiéramos ido a Acapulco Está bonito y es de color rosa, pero el castillo de Chapultepec nos hubiera salido más barato Pinches filas de dos horas Ay, por favor, ¿te vas a llevar los vasos a tu casa? Claro que me voy a llevar los vasos a mi casa, por favor, 7 euros por dos refrescos Me costó más que un día de trabajo, claro que me los voy a llevar a mi casa O sea, está chido y todo, pero ¿crees que alguna hora vaya a cantar reggaetón? O sea, sí está bonito y todo, pero mejor hubiéramos ido a la Basílica de Guadalupe Ahí venden unos sopes riquísimos Güey, ¿y si nos metemos a nadar? Tú no sabes nadar Ay, X, es Francia, seguro tienen salvavidas, güey Además, se vería muy mal para su turismo que alguien se ahogue Seguro tienen, güey, vamos Oye, ¿dónde pido eso? ¿Y cómo lo pido? Jueza ¿Cómo? Jueza 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 Ay, voy a pedir un pinche cuernito Güey, aquí tengo que remar yo mismo En Xochimilco ya estaría yo bien pedo Y alguien lo haría por mí Como los güeyes que se pintan metálicos en Bellas Artes y te cobran por la foto No manches, güey Son un chingo de escaleras Mejor me hubieras llevado a ver un partido al Estadio Azteca Y ya me cansé Güey, ¿ya viste? Está cruda En México hubiéramos comido un chicharrón ¿Qué es eso de término medio? Mira Mira, güey, mira, 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 güey Llegan solitos, güey Güey Ni en Europa me puedo librar de los castrosos de las rosas ¿Ya viste, güey? Allá hay un chingo de abejas Seguramente tienen miel, güey ¿Y si vamos por periódico, lumbre y nos robamos la miel?